¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Príncipe del Culto. Mi gente, en esta ocasión vamos a hacer un ritual que me pidieron muchísimo también. Es un amarre. Es un amarre para amarrar a esta persona con nosotros. Pero este amarre es para si apenas estás empezando a andar con esta personita. Y para que ese amor, esa unión quede fuerte desde el principio, puedes hacer este amarre. También lo puedes hacer para tu pareja, ¿ok? Pero también se puede hacer si vas empezando la relación, que está bonita, que se la llevan bien, que todo es amor. Hacer este amarre para que todo siga haciendo así, ¿ok? Este ritual lo puedes hacer cualquier día. Lo puedes hacer hombre, hombre, mujer, mujer, no importa el género. Lo puedes hacer el día que sea, ¿ok? Lo que vamos a necesitar para esto, vamos a ocupar una vela roja. Una vela roja, no puede ser de otro color, tiene que ser vela roja, ¿ok? Y vamos a ocupar un listón o hilo rojo. Tiene que ser rojo, no puede ser de otro color, ¿ok? Y vamos a ocupar un palillo de dientes. No sé cómo les digan en tu país. Un palillo para picarte tus dientes cuando acabas de comer o algo, ¿ok? Tiene que ser un palillo de dientes. Y vamos a ocupar algo que se llama miel de amor, que les voy a mostrar, ¿ok? Miel de amor se llama, ¿ok? Esta miel la pueden conseguir en internet. Hay muchísimos lugares ya donde puedes conseguir muchas cosas que te las llevan fácilmente. Mira, ¿ok? Es muy, muy, muy buena, muy, muy fuerte, ¿ok? Realmente, para hacer este ritual, este amarre, pues tienes que estar seguro, segura de que quieres hacer este amarre con esta persona. Porque con todo esto, esto que vamos a usar aquí, realmente va a quedar esta persona amarrado a ti, pero muy, muy fuerte, muy fuerte. Aparte de que con esta miel, de que vamos a hacer que quede amarrado a nosotros, va a haber mucha pasión, va a haber mucho, este, mucho abrazo, mucho beso, todo este tipo de cosas, ¿ok? Y aparte vamos a ocupar un platito de cerámica blanco. Tiene que ser blanco, no puede ser de otro color. Tiene que ser cerámica blanco y que esté redondo, que no tenga absolutamente nada, ¿ok? Y vamos a ocupar azúcar. Azúcar, pero si la persona con la que está saliendo es morenita, es de tez morena, tienes que usar azúcar morena. Si es una persona de tez blanca, tienes que usar azúcar blanca, ¿ok? Eso es muy importante, ¿ok? Lo primero que vas a hacer cuando tengas todo, lo voy a mover esto por acá, lo primero que vas a hacer cuando tengas todo, ¿ok? Vamos a poner, se necesita el nombre completo de esta persona y fecha de nacimiento, ¿ok? No puedes hacerlo si no tienes los datos correctos de esta persona. Como te digo, no puedes hacerlo. Yo respeto a muchísimas personas que hacen videos también y que dicen, pues nomás con el nombre o nomás con un apellido. Realmente, ¿cuántas personas hay con el mismo nombre? ¿Cuántas personas hay con el mismo apellido? ¿Ok? A mí no me gusta hacerlo así. Y la verdad, yo no les aconsejo que ustedes hagan un ritual si no tienen los datos correctos de la persona. No lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque hay miles de personas que se llaman iguales. Hay miles de personas que se apellidan iguales. Entonces, realmente no sabes a qué persona se lo estás haciendo, ¿ok? Es muy importante que tengas todos los datos correctos de esta persona, ¿ok? Lo primero que vas a hacer es que de la parte de abajo hacia arriba, vas a poner el nombre completo de esta persona. Si tiene dos nombres, dos nombres. Si tiene cuatro apellidos, cuatro apellidos. Todo completo, de abajo hacia arriba, ¿ok? Y vas a poner su fecha de nacimiento, ¿ok? Y le vas a dar vuelta y al lado, si pusiste el nombre de esta persona aquí, tú vas a dar vuelta y lo vas a poner así. El tuyo va a ser aquí y este es el de la persona a la que estás amarrando a ti. De este lado vas a poner el tuyo, exactamente igual, de la parte de abajo hasta arriba, ¿ok? Vas a poner también tu nombre completo y tu fecha de nacimiento. Ya que lo hiciste, ya que lo tienes lista la vela, ¿ok? Vas a empezar a visualizar y a frotar tu vela con tus manos y empezar a visualizar como esta persona está amarrada a ti, de cuerpo, alma, mente, espíritu y corazón. Que solamente contigo es feliz, que solamente contigo puede estar, que solamente contigo se siente la felicidad, ¿ok? Vas a estar pidiendo todo lo que tú quieras bonito con esta persona, ¿ok? Todo lo que se salga de tu corazón, ¿ok? Ya que lo cargaste de tu energía y que visualizaste todo lo que quieres con esta persona, lo que vas a hacer, poner este para acá. Vas a abrir la miel de amor y solamente, si eres derecho, lo vas a hacer con este, con el dedo que apunta. Vas a agarrar miel, ¿ok? Y donde está el nombre de esta persona, vas a empezar por ahí. Vas a poner al nombre completo, la miel. No hay necesidad de que eches puñas de miel, ¿ok? Pones todo su nombre, de abajo hacia arriba, solamente donde está el nombre y la fecha de nacimiento de esta persona, ¿ok? Y le vas a dar vuelta, con mucho cuidado, ¿ok? Y vas a hacer lo mismo, ponerle miel arriba de tu nombre. No le vas a hacer así, tienes que hacerlo igual como escribiste el nombre, de abajo hacia arriba. Vas a poner su nombre completo, así, llenito de miel. Ya que lo hiciste, vas a agarrar poquita azúcar. Con el dedo, con el que tú le hiciste, vas a agarrar así. Y en vez de ponerle al tuyo, vas a empezar otra vez en el nombre de la persona que estás amarrando a ti. Vas a poner solamente ahí. Que quede ahí, bien pegadito el nombre, con azúcar. Si ven, le van a dar vuelta, aquí ya se faltó un poquito más. Que se llene todo el pedacito del nombre con azúcar, así como está aquí. Le vas a dar vuelta con mucho cuidado y vas a ponerle donde pusiste tu nombre. Así, visualizando a esta persona, cómo está enamorada de ti, cómo te quiere, cómo te abraza, cómo queda amarrada a ti. De cuerpo, alma, mente y corazón y espíritu. Ya que está de esta manera, aquí está tu nombre y aquí está el de él. Con mucho cuidado vas a ponerle aquí. Perdón. Vas a agarrar el hilo rojo y con la que te quedó en tus manos, lo vas a llenar. Que este va a ser el lazo que lo vas a amarrar. Que quede dulce de la miel y del azúcar y de tu energía. Porque con este vamos a amarrarlo. Ok. Vas a poner... Lo vas a dejar un poquito grande. Tú vas a cortar un pedazo muchísimo más grande que el mío. Y le vas a dar vueltas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y después... Lo vas a amarrar. Así. Lo vas a hacer... Tú vas a usar un hilo más grande. Más grueso. No más grueso, perdón. Más largo para que forres la vela. No la vas a poner llenita completamente. Que quede así. Las vueltas. Vas a poner cinco o siete vueltas. Ok. Y después... Vas a hacer... Vas a hacer los nudos. Vas a hacer uno. Uno. Dos. Tres. Tú vas a hacer cinco nudos o siete nudos. Ok. A mí nada más me alcanzó este pedazo para hacer tres. Pero ustedes tienen que hacer cinco o siete. Si hacen siete nudos van a dar siete vueltas. Si hacen cinco nudos van a ser cinco vueltas y cinco nudos. Si hacen siete, siete vueltas y siete nudos. Ok. Después de que está así la vela. Aquí está. Un nombre. Y aquí está el otro. Y así queda. ¿Qué van a hacer? La van a poner exactamente en medio de su plato. Ok. Perdónenme. Ya la miel ya no la vamos a usar. Ya la pueden alzar. La azúcar sí la vamos a usar. La vamos a dejar aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a prender nuestra vela con cerillos de madera. Ok. No con encendedor. Con cerillos de madera. Y antes de prenderla, vamos a hacer esto. Nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres veces. Y después la vas a prender. Prendes. Y la dejas que esté prendida así. Como está. Este lo puedes hacer hasta que se apague. Ya que se termina de apagar, lo vas a sacar de tu plato. No lo dejes ahí. Ya que está así. Vas a poner tus manitas a su lado. No lo vas a tocar ya. Pones tus manitas aquí. Y vas a pasar toda la energía. Tú vas a ver que tu energía va a salir de aquí hacia la vela. De tu energía aquí hacia la vela. Y vas a estar pidiendo a quien tú le pidas. Ya les he explicado por qué no les doy qué oración tienen que hacer. ¿Por qué? Porque muchas personitas no creen en lo mismo. Ni en el mismo santo. Ni en absolutamente nada. Entonces cada quien tiene que pedir a quien crean. ¿Ok? Y hay que respetar las decisiones de quien crea cada quien. Ponen sus manitas aquí. Y piden a quien ustedes crean. A quien ustedes quieren pedirle. Que desde este momento. Fulano de tal quede amarrado a ustedes. De cuerpo, alma, mente y corazón. Para siempre. Que quede amarrado de corazón a corazón. Para que ustedes sean felices. Que nadie pueda deshacer este amarre que acabas de hacer. Para fulano de tal y tú. ¿Ok? Y después de que hiciste todo esto. Vas a poner el azúcar. No le vas a poner tan, hasta que quede todo el montón aquí. ¿Por qué? Ahorita te voy a explicar. Porque lo que pasa. Que cuando el azúcar, tú sabes, se calienta. Se empieza a hacer como un chicle. ¿Ok? Se empieza a hacer como un chicle. Y se puede estar prendiendo todo. Solamente poquita. Que quede poquita abajo. ¿Ok? Para cuando se prenda. Que sea poco lo que se va a prender. Y se acabe rápido. ¿Ok? Si le echas bastante. Va a durar muchísimo tiempo. El azúcar quemándose. Que hasta el plato te va a tronar. Y eso es lo que no puede pasar. ¿Ok? Si pasa algo de eso. Que se truene el plato. O que se te apague la vela aquí a la mitad. Tienes que volverlo a hacer. Por algo no funcionó. ¿Ok? Ya que está así. Lo vas a dejar que la vela se termine. Cuando se termine. Todo esto que está aquí. Que sobre. Lo que sobre. Hay muchas veces. No sobra absolutamente nada. ¿Ok? ¿Qué vas a hacer? Todo esto lo vas a tener que enterrar. En tu casa. No puedes enterrarlo. En la casa del vecino. En la casa de mi mamá. Que vive enfrente. No. Tiene que ser donde tú vives. En tu casa. ¿Ok? En una maceta. En el jardín. Al lado de un árbol. Vas a hacer un agujero. Y ahí vas a enterrar todo esto. ¿Por qué? Porque ahí se va a mezclar. Todo lo que sobre de cera. El hilo que estés usando. Puede ser que se queme totalmente. Puede ser que queden pedacitos. Todo eso lo vas a enterrar. En tu casa. Y tú vas a ver como esta persona. Va a quedar amarrada a ti. Y todo con esta azúcar. Y con esta miel. Esta persona también va a ser muy cariñosa. Muy dulce. Muy atenta contigo. Y va a querer tener. Mucho. Intimidad contigo. Mucha intimidad. ¿Ok? Háganlo mi gente. Este ritual es muy, muy, muy bueno. Y muy fuerte. Y les va a ayudar muchísimo. Ya que me estaban pidiendo un ritual. Un amarre. Que fuera fácil de hacer. Y que fuera muy fuerte. Muy efectivo. Pues aquí está este. Háganlo con mucha fe. Con mucho amor mi gente. Y no dejes de suscribirte a mi canal. Príncipe lo oculto. Compartir. Dale like. Prende a la campanita. Recuerda que aquí está mi número de WhatsApp. Solamente mi gente. Es para consultas. Para preguntar. Consultas de trabajos. Todo este tipo de cosas. ¿Ok? No es para preguntar cosas de videos. De dudas de videos. Tienen que hacerlo en la cajita de comentarios. De cada video mi gente. ¿Sale? Y pues. Síguense suscribiendo. Compartiendo. Dándole like. Y pues aquí está mi número. Por si necesitan algo en mi servicio. Recuerden. No contesto llamadas. Solamente mensajes de WhatsApp. Y solamente es. Para consultas y trabajos personalizados. Pues mi gente. Muchísimas gracias. Aquí se los dejo. Los veo. En otro video.